Dame más almas para completar mi misión, me da igual que sea duro el camino Usaré cada arma que tenga a mi favor y fuego, me revelará mi destino Será hasta mi tumba donde he despertado, abajo sin tener un objetivo claro Cada enemigo que está en mi camino, solo otro obstáculo más que superar Llego al santuario del enlace de fuego, la guardiana promete servirme a mi Pero a cambio debo traer a los señores aquí, vivos o muertos Voy sembrando la muerte por donde voy, recogiendo a cada objeto que encuentre Mi objetivo es ser el más fuerte Dame más almas para completar mi misión, me da igual que sea duro el camino Usaré cada arma que tenga a mi favor y fuego, me revelará mi destino Los señores de la ceniza deben volver, el santuario está vacío Reunirnos a todos será mi deber, hoy la llama está conmigo He perdido la cuenta, de las veces que he muerto persiguiendo un sueño Mis manos están llenas de sangre ajena, de gigantes, vigilantes y ceniza muerta He pasado por tantos sitios, ahora solo soy una sombra de mí mismo Cómplice, me siento otra vez por la ceniza de todos los que maté Y ahí los dejé para poderlos ver, cada vez que crea que acabó la guerra Viendo la última hoguera y me enfrento una pesadilla pasajera Una copia de todo lo que he puesto en juego, saludado al señor de los huecos Dame más almas para completar mi misión, me da igual que sea duro el camino Usaré cada arma que tenga a mi favor y fuego, me revelará mi destino Los señores de la ceniza deben volver, el santuario está vacío Reunirnos a todos será mi deber, hoy la llama está conmigo